¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de God of War. El día de hoy estamos continuando justo donde lo dejamos en el episodio anterior. Pasamos por la cabeza de un gigante y ahora... De hecho, la cabeza ahí está. ¿Ven ese ojo, gigante? Es el gigante. Nada más que tiene un cincel atravesado por el cráneo que... Para desgracia de él, yo lo necesito... Bueno, no sé si para desgracia o... ¿Se puede decir para desgracia? A lo mejor no, él es feliz y le saco ese cincel de la cabeza, ¿no? Bueno, no sé. La cosa es que si les gusta la serie de God of War Y quieren que salga rápido el siguiente episodio, como siempre... Se les agradece todo el apoyo que dejan en la parte de abajo Con sus likes y sus comentarios. Ese apoyo es el que logra que salgan rápido los nuevos episodios Así que no dudes en dejar tu like en la parte rica y sabrosa de abajo Como me bajo de aquí... A lo mejor por acá... ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Aguanta, aguanta! ¡Ay, Kratos! Ok, no pasó nada. No me pasó nada. Sí, estaba chido. Entonces podemos seguir avanzando. ¡Ah, Mitka, es de lo peor! ¿Cómo saber si sí están aquí? ¿Por qué ese martillo no se cayó solo? Bueno, si lo encontramos... El niño es mío, ¿eh? ¿Qué diablos pasa? Percibo un olor en... ¡Encuéntralo! ¡Padre! Ahora no. Están hablando. ¿Los escucharon, no? ¿Escucharon sus conversaciones? ¿Están haciéndose los inteligentes? Por culpa del ruido que hice con el martillo gigante, ahora me están buscando. Y quiero pensar que es Valder. Puede que sea Valder, ¿eh? Así que esto se puede poner muy, muy feo. ¿Lemigos? ¿Quiénes de ellos están vivos? ¿Muerto? ¿Muerto? Muerto. Ok, todos están muertos, no pasa nada. Creo. Sí, todos muertos, no pasa nada. Híjole, la batalla contra Valder se podría poner muy intensa si no me cuido, ¿eh? Espero estar a la altura de la situación. ¿Por dónde subimos ahora? Creo que por aquí. Sí. Esto es de seguir trepando. ¿Esos eran los que estaban con Valder? ¿Son los sobrinos? Sí. Magni y Modi. Los hijos de Thor. Madre siempre decía que los dioses Eysir eran los peores y que Thor era el más malo de todos. Supongo que también es un padre terrible. Ya no son unos niños. No tienen excusa. ¿Cindry estará bien? Ni siquiera podrán verlo. Exacto. Exacto. Acuérdate que Sindry se hace invisible. El loco ese. Entonces, los con los que estaban son los hijos de Thor. Todo va teniendo sentido cada vez más. Voy comprendiendo todo, niño. Ah, caray. ¿Esa es gente en el hielo? Ah, el gran comedor. La envidia de todo Midgard. Es curioso. Recuerdo que había un candelabro inmenso. Le daba mucha vida al lugar. Eso. Ah, sí. Ese candelabro, ¿no? Ups. Para ti es inevitable romper cosas, ¿verdad? Exacto. Es lo que me divierte. Ok. Entonces, esto se trata de estarlo explotando una vez tras otra, ¿no? Oh, se cayó. Se cayó. Eso quiere decir que lo tengo que aventar. Si la memoria no me falla, el trono de Jarl estaba del otro lado de esa pared de hielo. ¿El trono de quién dijo? ¿El trono de quién dijo? Perdónenme si no escuché bien, pero es que es eso. No escuché bien y no pude leer los subtítulos por andar viendo la fruta esta. Dale, niño. Se rompe. No la peines. No la peines. Ya valió. Ya valió. Ok. Nada que no se arregle con flechas eléctricas, niño. Nada que no se arregle con flechas eléctricas. ¿Sabes qué, niño? Saca tu poder. Vas. Bien. Justo aquí es donde lo necesitamos. ¿Por qué no lo uso siempre? Porque se me olvida la neta. ¿Qué les puedo decir? Se me olvida. Nada más. Es la única razón por la que no suelo utilizarlo mucho. Nada más esa. Vámonos. Aguas, ¿eh? Uy. Ese ataque es nuevo para mí. Ese ataque es completamente nuevo para mí. ¿Qué tal? ¿Qué tal si a este mono le lanzamos...? Dime que le doy. ¡No! ¡No, grandote! ¡No! Ahí va. Este ataque es nuevo. Lo desbloqueé justo terminando el episodio anterior. Obsérvenlo, obsérvenlo. Juele, no. No me conviene. No me conviene así. Oh. ¿Matamos a este lobo? ¿Hay otro? No, es el único lobo que hay. Oye, esto se está poniendo muy intenso. Está gritando tan fuerte la cosa esa que ni siquiera me escucho a mí mismo. ¿Vamos? Ahí vas. Se está cansando, ¿eh? El grandote se está cansando poco a poco. ¡Ah, carajo! Ok, eso me reventó. ¿Qué eso me reventó? Te vas a morir, mono. ¿Para qué te haces el inteligente? Que no te queda, ¿eh? No te queda. Nadie te cree que seas inteligente, mono. Ahí está. Lo montamos y nos vamos. ¿Cuál lo montamos? Ya mételo un zape y que se muera. Sí, así bonito. Así bonito. Guardamos el hacha y todo feliz, todo contento. Veo una salida, pero es imposible alcanzarla. Ah, me gusta esto de que estén saliendo enemigos cada vez más fuertes, ¿eh? Estas batallas son las que más me gustan. Invoca una estampida de jabalíes. Esto es para el niño. Esta habilidad es para el niño, ¿eh? Igual no estaría de más calarla después. Pero esa habilidad no es mía, es del niño. ¿Qué pasa si agarro esta frutita y la viento de aquel lado? ¿También ahí explota? ¿Explota? Sí, y salen más enemigos. ¡Ay! ¡Ay, hijo de su! ¡Ay, hijo de su! Bueno, 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 bueno. Nada que no sea real. ¡Vaguas! ¡Híjole! Sí me dio. Sí me dio el móndigo. ¡Híjole! No me alcancé a cubrir. ¿Qué te pasa, Kratos? ¿Qué te pasa? ¡Cúbrete! Se tarda mucho en sacar el escudo, ¿eh? Este no sé. Si estoy en medio de un combo... Si estoy en medio de un combo no me puedo cubrir. En los otros God of War recuerdan que se interrumpía el combo, ¿no? En los otros God of War recuerdan que se interrumpía el combo si te cubrías en ese momento. Aquí no. Aquí tienes que tener bien medido cuando atacas y cuando te cubres. No te puedes confiar mucho que digamos, ¿eh? Vas, niño. Haz de las tuyas con esto. Haz de las tuyas con estos lobitos. Dale a este. Vamos a encargarnos de uno ya. Le vamos a hacer focus a uno solo. Y este uno solo. Bien. Ya nos deshicimos de uno. Aquel muere. Pero ya en este... ¡Joder, su madre! ¿Qué le pasa? ¡Cúbrete, Kratos! ¿En serio, eh? ¿Lo atontan? ¡No! ¿De veras? Lo atontan y ya no tiene forma de cubrirse. Es que este grandote... ¡Órale! ¡Órale! Ahora sí se me están poniendo rejuegos los monos, ¿eh? Ahora sí se me están poniendo rejuegos. ¡Ya! ¡Me hartaste la paciencia! ¡Me hartaste la paciencia! ¡No! ¡Otra vez me pescaste! ¿Verás? ¡Me hartaste! Tengo que tener cuidado con estos, ¿eh? ¡Puedo pasar por ahí! Tengo que tener cuidado con estos la próxima vez. Está haciendo cosas que no hizo los que nos encontramos en el capítulo anterior. Y son de cuidado, ¿eh? ¿Me confié de más? Sí, lo acepto. Pero no volverá a pasar. Cubrirse, cubrirse, cubrirse. Acuérdalo siempre, Kratos. ¡Pero falta uno! Ustedes podrían decir, ya, qué fácil y qué rápido. ¡No! Falta uno que está... ¡No manches! Todavía ni le lanzo nada y ya bajó. Ese salió por su propia cuenta, ¿eh? Ese ni lo invité. Ese ni siquiera lo invité. Salió por su cuenta. Que quede constancia de que ese salió por su propia cuenta. ¿Y ese qué es? ¿Es un chango también? ¡Aguas! 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 ¡Híjole, sí me dio! ¡Híjole, sí me dio! ¡Ay, el niño! ¿Algo malo le hacen al niño? ¡Deja, mijo, cosa! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Aguas! ¡Que esté grandecito! ¡Aguas! ¡Oh, no! ¡Sí me dio! ¡Sí me dio! ¿Me dio otra vez? ¡No estoy listo! ¿Cómo puede ser posible, esos Kratos, que te estén atinando todo? ¡Todo te lo están atinando! ¡Y tú ni en cuenta! ¡No, no, 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 necesito el hacha con este! Si lo voy a atacar de frente, necesito mi hacha. ¡Bien, niño! ¡Bien! ¡Así justamente! ¡Uy, qué buenas peleas, eh! Creo que este es el capítulo con las mejores peleas que hayamos tenido hasta el momento. ¡Bien, para acá, papacito! ¡Ya te moriste! Este grandote me tiene que dar algo bueno, ¿eh? Este grandote me tiene que dar algo bueno para la colección. ¿Qué me diste? ¿Qué me diste, mono? No, lo hiciste bien. No me vio nada de mucho valor. Yo esperaba que me diera algo legendario. Símbolo de... Símbolo robusto de no sé qué. Eso sí es nuevo, ¿eh? Bueno, por lo menos... Creo que estamos consiguiendo materiales interesantes para cuando lleguemos con los enanos la siguiente vez. Ahorita, por lo pronto... Creo que ahora sí ya rompimos todo lo que se tenía que romper. En este agujero salió un gigante, de este salió otro gigante y de este salieron unos lobos asesinos que ya murieron. Ok, vamos a guardar el hacha. Creo que por lo pronto no nos van a salir enemigos ahorita en un buen rato después de la batalla que acabamos de tener. Van a salir enemigos en un buen ratito. ¿Este qué? ¿No traes nada de valor, mono? No traes nada. Para estar en un trono te eres muy pobre, ¿eh? Hay algo adelante. Ok. Karatos nos acaba de decir ¡Shh! Así que ¡Shh! Lo escucho, ¿eh? Hay algo. ¿Qué rayos fue eso? No sé qué fue eso. ¿Para qué estaba ahí? ¡Ah, sí! Yo lo aventé. ¿Ya me acordé? ¿Lo ves? Está bien. Era mejor desaparecer cuando los hijos idiotas de Thor aparecieron. Sindri, ¿le echarías un vistazo a esto? La verdad, no tengo mucho por hacer ahora mismo. A ver. Los viajeros. ¡Qué asco! ¡Ay, qué peste! Cubiertos de quién sabe cuántas bestias pequeñas. Pero con una maravillosa armadura. A ver si puedo hacer algo más higiénico. ¿Sí? Nuevas fórmulas desbloqueadas. Me dieron... Sólo asegúrense de cuidarse en el almacén. No quiero perder a mis clientes más leales. Ok. Este ya está hablando de Fafnir. O como sea que se llame el explorador ese. Está. Ok. Antes de ir con ellos... ¡Ojo! Antes de ir con ellos voy a ver qué tiene Sindri para mí. Pues el comercio ya está. Ahora solamente me pregunto cómo llegar a ese cofre. Pero supongo que habrá que darle la vuelta por donde está Valdur y sus sobrinos. No. De hecho es por aquí. Salgo directamente. ¿Para qué me rompo tanto la cabeza? No. Aquí está. Aquí está. Objetivo cumplido. Tenemos el cofre este. Un acero blando. Qué bueno porque me acabo de gastar como tres, cuatro. Y siempre es bueno tener de reserva. Valdur y sus sobrinos están por este lugar. Así que... Hay que tener cuidado. Nos los vamos a encontrar en cualquier rato. En cualquier rato. No tardan en saltarme la cabeza. Oh. Yo qué sé. Consigue un trozo del cincel. ¡Ah! No necesito todo el cincel. Oh, qué bueno. Yo ya pensaba... Estaba pensando... ¿Cómo carambas me voy a llevar el cincel gigante? ¡No! Solo necesitamos un pedacito. Rápido, hermano. Puede que consigamos un trozo de cincel y nos vayamos sin que se den cuenta. ¡No! No hubo mucho. Oh, oh. Tú... Niño. Ríndete. El Padre Supremo lo exige. No. Bien. Esta lucha es mía, niño. ¡Vete! ¿Y a dónde crees que vas a ir? Oh, no, hermano. El mocoso tiene un arco. ¿Qué vamos a hacer? Y Valdur no está aquí, ¿verdad? Valdur no está aquí, ¿verdad? Para proteger a sus queridísimos sobrinos. Qué bueno, qué bueno. ¡Vamos, niño! Eso es. Justo lo que necesitaba que hicieras. ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Y vamos! Bien, las fletas del niño están funcionando de maravilla, ¿eh? Las fletas del niño están funcionando de maravilla. No les tengo que esquivar eso bien. No lo estoy esquivando bien para nada. ¡Vamos! ¡Y uno así! ¡Perfecto! ¡Con permiso, con permiso! ¡Ja, ja, ja! Necesito tener cuidado con este, ¿eh? Necesito tener cuidado con este. Me lo bloquean al niño, lo tumban y ya no puedo hacerle gran cosa. ¿Este qué está haciendo? Está ahí todo. Está todo atalantado ahí ese mono. ¡Vamos! Bien, mientras el otro está ahí. Mientras el otro está ahí. ¡Bien! ¡Me está matando! ¡Me está matando! Necesito recuperar mi vida. Y necesito sacar la ira de Esparta ya. Esto va a ser así más o menos. Vamos a bajarle todo. Se enojaron. ¿Qué pasó? ¡No puedo ver! Quédate detrás de mi niño. ¿Por qué nos persiguen? ¿Qué quiere Odín? Ni lo sé, ni me importa. Ven, mestizo. Ya basta de ir de la mano de papá. ¡Cállate! ¡No me digas así! ¡Aguas! ¡Al piro, eh! ¡Es increíble que hayas durado tanto! Con esos bracitos flacuchos, apenas si puedes levantar el arco. ¡Dije que te calles! ¡Cálmate, niño! ¡Parece que necesitan otra lección! ¡Parece que tú necesitas que te meta unos buenos, eh! Aquí hay vida. Bien, recuperamos un poco. No está todo perdido. No está todo perdido. ¡Cuidado! Hay que recuperar la salud. ¡No! Y alejarnos un poquito. ¡Mimir! ¡Mimir es mío, muchachos! ¡Mimir es mío, eh! Yo también puedo hacer ataques pes... ¡No! ¿Qué pasó? ¿Yo no le bloqueé? ¡Aguas! No, ese... Creo que no es muy conveniente pelear cuerpo a cuerpo con este grandote, eh. ¡Aguas! ¡Bien! Este grandote es puro ataque pesado, así que... Nada más es esquivarle los ataques y listo. ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Cuidado! ¡No, se me dio! ¡Mendio espadón ese! Colegio, es que si me da uno, me da todos, eh. Si me da uno, me da todos. ¡Me dio! Estoy muerto, casi. Casi muerto. Todavía no. Puedo llegar aquí, agarrar esto... Y alejarme. Hay más vida por ahí. Necesito que le des a este hijo. Necesito que saque el ataque pesado y no lo saca. ¡Ah, caray! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Bueno! ¡Cuidado! ¡Este ya cayó! ¡Este ya cayó! Hay que romperle la guardia a este. Le rompemos la guardia y ahora sí, dale. Bien, bien, bien. ¡No! ¡Me va a matar! ¡Me mata! ¡Me mata, me mata, me mata! ¿Tenemos piedra de resurrección? Sí. Pero no... ¡Uy, hijo de la fregada! ¡Voy por ti! Todo por tenerlo marcado no puede correr hacia la vida. Está bien. Regresamos con suficiente salud, ¿eh? No solo regresé. Regresé con suficiente salud. Este ya cayó. Falta el otro. Falta el otro, grandote. Los dos. ¡Brother, brother, brother, blinder! ¿Tu madre es fea o qué? ¿Te hizo cortés en la cara para que te parecieras a ella? ¡No te metas con mi madre! ¡No te metas con mi mamá! No le hagas caso, muchacho. Quiere hacerte enojar. ¡Grado, niño! ¡Idiotas! Los hijos de Thor los destruirán. Ya quisieran los hijos de Thor. ¡Cabeza! ¡Lo siento! ¡Me pasé, ¿verdad? ¡Yeah! ¡Qué bloqueado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya! ¡Eres patético! ¡Bien, bien, bien! ¡Es hora, Bobby! ¡Qué va! ¡Estamos bloqueando bien! ¡No, pero sí me da! ¡Aunque lo agarro, me da! ¡No, concíntate! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Aunque trate de bloqueárselo de todos modos, me da, eh! ¡Pole, el niño está! ¡El niño está tirado, el niño está tirado! ¡Vamos por esto! ¡Vamos por esto! ¡Bien! ¡Con esto ya lo hago, eh! ¡Por ahora! ¡Este grandote es el que más me preocupa! ¡Porque es el que más baja con sus ataques fuertes! ¡Aunque! ¡Y este ya está a punto de pelar! ¡Una barra más, una barra más! ¡Y ese grandote ya se murió! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! ¡Se me dio! ¡Desgraciado! ¡Dales, niño! ¡Necesito que me ayudes! ¡No, ya lo tumbaron otra vez al niño! ¡Necesito que se levante urgentemente! ¡Y necesito deshacerme de este urgentemente también! ¡Necesito agarrar esto también urgentemente! ¡Todo es urgente, Alcino! ¡Todo es urgente! ¡Bien! ¡Cuidado, eh! ¡Ese sí estuvo fuerte! ¡Este ya cayó! ¡Bien! ¡Falta uno! ¡Atreus! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Se muere! ¡Ya pelaste, mono! ¡No, no! ¡Uy! Tu madre tuvo que haber sido muy zorra para acostarse con alguien como él ¡Te mataré! ¡Atreus! ¡Contrólate! ¡Vamos! ¡Ándale, infeliz! ¡Ándale! ¡No tienes ni idea de... ¡Hijo de perra! ¡Sigue! ¡Vuelve acá, bandido comparte! ¡Te arrancaré la cabeza! ¿Qué le pasa? La enfermedad... La fiebre ha vuelto... ¡No! ¡No, no es cierto! ¡Niño! Esa tos, la sangre... El niño necesita a Freya... ¡No! ¡Uy! ¡Calma! Estaré bien. Muy bien, niño. ¡Estoy bien, cabeza! ¡Cabeza! Es mejor vigilarlo. ¡Ah! 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 ¡Déjenme estirarme porque esto estuvo muy intenso, eh! Permítanme tomarme la molestia de estirarme porque estuvo muy intenso. Aleación de Leiptear. Esto me sirve para subir de nivel mi hacha. ¡Oh! Llama helada. Llama congelada. ¡Perfecto! Todo está sirviendo. Todo está funcionando como se supone que tenía que hacerlo. Y uno de los hijos de Thor... ¡Valió que X! Lo único que yo quisiera es poderme llevar tu arma. ¿Por qué no me la puedo llevar? ¿Por qué carambas no llevarme el arma del hijo de Thor? Es un arma buena. ¿Por qué no...? ¿Por qué no me acaban llevármela? Debería agarrarla Kratos, eh. Digo, el viejo Kratos lo hubiera hecho. Era típico de Kratos saquear el arma del rival. Una vez que le partía la cara en dos... Siempre saqueaba el arma del rival. Te has ablandado, Kratos. Te has ablandado. Pues no, ya no nos queda nada alrededor. Así que simplemente venimos por el pedacito de cincel y listo. Me reúno para blandir el hacha del viatán. Ahí va. Hasta Gripa ya le dio al niño. Ahora hasta Gripa tiene. Ya. Debería bastar. Así podremos grabar la runa de viaje a Jottenheim. Y llevarlos a donde necesitan ir. Por cierto, ya es posible abrir todas las puertas que vimos selladas con magia. Como la que está a la vuelta de la esquina. Ahora que tienen el cincel, pueden atravesar esa puerta. ¿Oh, de veras? O sea que ya puedo hacer viajes rápidos o... ¿Ahora sí? Nah. Nah, no es cierto. Me mintieron, ¿no? ¡Ahí está! ¡Ok! Oh, yo siempre quise. Encuentro el punto de unión con L y presión R2 para golpearlo. O sea, lo muevo y donde vibre, ahí le pego. ¡Ah, qué bueno! Ya puedo abrir todas las puertas a estas locas. Ah, yo pensé que ya podía hacer viajes rápidos a donde yo quisiera. Pero no. Me trolearon. No funciona. Niño, si supieras. Si supieras la de dioses que ha matado tu padre. No, no. A este niño le falta mucho por aprender aún de su padre. Me pregunto qué hará cuando se entere que su padre es un dios. Asesino de dioses. Un dios que mata dioses. Me faltan dos sellos más, pero no, no, no. Ahí está uno, miren. ¿Le di? No, no, le di. Ahí está uno, lo veo. Claramente. Roto. ¡Ya lo vi! Ya vi dónde está el último. Bien escondidito que se lo tenían, ¿eh? Bien escondidito que se lo tenían el último sello. Me tuve que subir a este sitio para poderlo alcanzar, pero bueno. Ya está. Veo a alguien ahí. Ese gigante está vivo. ¿Otra llama congelada? No. Catalizador Glaciar Legendario. Un trozo de uno de los glaciares de Hell. Puede usarse para mejorar el amuleto de Tormenta Infinita. Mira nomás. Mira nomás lo que se va encontrando uno de este lado. A mí nada más me preocupa el gigantote este. ¿Sí está muerto? ¿De veras? Sí, pues. Todo parece indicar que sí. Está bien muerto. Esos martillazos que escuchan, no sé si los alcancen a oír o no. Pero son martillazos de Sindri que anda por aquí en algún sitio. Haciendo de las suyas. Trabajando fuertemente el muchacho. Para ganarse la vida. Aunque como veo las cosas, yo soy el único cliente que tiene. No sabe de qué vivirá. No sé cómo le hacen para vivir. Por una de las puertas, niño. Por una de las puertas. Aunque antes de volver. Yo creo que voy a mejorar el hacha. El pomo de hacha que tengo. Mira, mejora del hacha de Leviatán. Vamos aquí a mejoras. Hacha de Leviatán. Tenemos una llama congelada. Que en primer lugar. Eso ya nos hace. Que la subamos a nivel 5. Mejora del hacha de Leviatán. Ahora tenemos más habilidades. Disponibles. ¿Se le subió el daño? No. Para el siguiente nivel necesitamos otra llama congelada. Y se hace épica nuestra hacha. El pomo del hacha. Cosa importante. Necesitamos dos aleaciones de Leptur. Esclama de serpiente del mundo 10. O sea, tengo todos los materiales ya hechos. Y me sube el pomo a nivel 5. Esto le va a dar un montón de atributos. Mejora conseguida. Mejora de empuñadura. Y todavía la puedo volver a mejorar. Pero para ello voy a necesitar aleación. Otra aleación. Pero solo una. Solo voy a ocupar una y un poquito más de escamas de serpiente del mundo. Y aumentamos un poquito más la empuñadura. La empuñadura de mi hacha de Leviatán. Perfecto. Aquí ya habíamos estado, dice el niño. Eso quiere decir que deberíamos bajar por aquí. Parece que el muchacho no está muy bien. Estoy bien. Al niño algo le pasa. Entonces no te quedes atrás. Por aquí. Picotazo. Y otro más por... Por... ¿Dónde está el otro? Aquí está. Picotazo. Listo. Son dos picos los que tengo que... Lavar. Dos picotazos los que tengo que dar y listo. Acabo de darme cuenta de que... Magni no revivió. Interesante. Se sabe que los Aesir encuentran su propio camino al Valhalla. Sin escolta Valkyria. Sin procesamiento en las puertas del Helheim. Eso puede ser importante. El Helheim. Aquí hay un cofre, pero no veo... Sabia o fruto del árbol de la vida. Del árbol del mundo. Por ningún lado. También necesito un cristal que tampoco tengo. Pero el cristal creo que lo veo. Pero voy a necesitar igual... La frutita o la cosa esa que se avienta. Y la tenemos justo aquí. Bien. Nada más era cosa de buscarle. Y pronto la íbamos a encontrar. Agarramos una de estas. Y tenemos dos cosas que hacer con ella. Número uno. Venir por el cofre. Y... Meterle un flechazo. Y listo. A ver qué tenemos por aquí. Un poco más de plata. Escamas de serpiente del mundo. ¿Escamas? No, acero sólido. Ojalá me salieran escamas. Y la siguiente es romper esa cosa que está ahí. O sea, algo más o menos así. Pero dale a la fruta, niño. Eso es. Tenemos el cristal. Si lo activamos... Oh, otro circulito. Bueno, bueno, bueno. Vamos a prepararnos. A ver qué sale. Bien. Bien, gracias. Recompensa. Sustancia encontrada. Polvo de los reinos. Polvo de los reinos. Bien. Temía por mi vida que fuera a salir alguna cosa de esas asesinas. Pero no. Todo salió. Todo salió de lujo. Abrimos esta puerta. Otra vez estamos cerca de la mano del gigante. ¿Qué? ¿Qué es este lugar? Los pescadores traían la pesca del día a este puerto y usaban ese artilugio para enviar una parte directamente a la cocina principal del Jarl. El resto se ordenaba y se vendía. Debajo del pulgar hay una salida. Encuentra cómo pasar. Esto no lo puedo jalar porque está como que enganchado. Vean. Está como que enganchado por... Por ahí. Ahora sí. Necesito subir al niño. Me preocupa el niño, ¿eh? ¿Ya van ustedes? Epsilon es un juego de video. No le importa. No importa. El juego te adentra de tal manera que dices, me preocupa el niño. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago con el niño? ¿Hay que subirlo por aquí? Hay una abertura. Puedo llegar. Ahora, con la ruedita, me lo tengo que llevar... Sí va a ser... Sí, sí va. Arriba de la plataforma. Está tose y tose el pobre niño. Tengo que dejar esto congelado ahí, tal vez. Aquí arriba hay una cadena. Túmbala, niño. Túmbala. A mí me sirve la cadena. Lo que también me sirve, ¿saben qué es? Creo que sirvió. ¿Se regresó el niño? A ver. Yo por la cadena me puedo subir. El niño, si se sube otra vez al carrito, se va a regresar, pero... ¿Cómo para qué necesitaría yo que el niño se regrese si la idea es seguir avanzando por acá, no? No, de hecho creo que es por aquí. Ok. Quitamos esto. Y vamos para allá. Sí, el camino es este, claro. Ahora todo tiene sentido para mí. Sí, ¿no? ¿Este era el camino? Sí, pero es por acá. Bien. Por lo menos agarramos un cofre. De ese lado tenemos otra puerta. De este lado tenemos otra cadena que va a ser un acceso rápido hacia acá. O sea, la tiramos, pero nos subimos. No sé para qué se baja, si no quiero que se baje. Él solito se baja y no crean que yo le aprieto algo. No, él solito baja. Rompemos esto. Aquí siente, Kratos, siente. ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? Aquí hay uno. Bien. Y el otro debe estar por arriba. Ahí mero. Perverso. Vamos a llegar rápido a nuestro destino, ¿eh? Huelle del norte. Otra vez debajo de la mano. Ya casi llegamos. Niño, quítate que estoy tratando de avanzar. Ahora subimos por la cadena y creo que ya... Todo lo que acabamos de hacer es calar por un gigante muerto. Subirnos a un martillo gigante en caída. Pelear contra dioses malvados. ¿Qué crees que diría madre? Que has avanzado mucho. Gracias. Estaría orgullosa de ti. Y aquí hay otra puerta, pero de allá, de aquel lado... Hay un portal que me lleva directamente... Ok, a ver. Yo quiero ver qué hay dentro de esta puerta. Me dicen que tengo que subirme al bote. Yo no me voy a subir al bote, obviamente. Yo quiero ver qué hay detrás de esta puerta. Quiero ver si todas las puertas te llevan a caminos... O tienen secretos escondidos dentro. Aquí hay otro. Le damos. Oh, esta tiene más. Esta tiene más que solo dos puntos. Hay algunas que son más complicadas. Aquí hay uno. No, espérate. Más arriba, más arriba. Aquí. Uno. Y luego, acá. No. Ahí no es. Aquí. Otro. Y acá. Otro. Son tres. Esta tenía tres puntos. Son diferentes, eh. Unas son más complicadas de abrir que... Que otras. Esta debería tener algo bueno, en teoría. Cuidado, niño. No sabemos qué nos podemos encontrar por este sitio. Ah, pues nada más está un roperito de estos. A ver, Lelo. Conoces a este, ¿no es así? Es Thamur, el mampostero gigante. ¿Hace una muralla alrededor de Jotunheim? Iba a ser su obra maestra. Solo quería proteger a su pueblo. Qué mal que se quemara la primera parte. Hubiese sido mejor que se quemara el último tramo. Toda una pena. Este es un aposento oculto de Odín. Y eso solamente significa que debe tener... Este... Tesoros escondidos. ¿Por qué esto se ve azul? Cosa rara, eh. Eso se ve azul y me da muy mala espina. De que algo podría haber aquí... No muy... Agradable. Parece... Una prisión. Eso explicaría el enorme cierre mágico del lado de afuera. Pero es más que eso. Tengo la sensación... De que algo nos espera ahí abajo. Te encanta decir cosas de mal agüero, muchacho. ¿Algo como qué? No estoy seguro. Algo poderoso. Lo que sea que sientas, niño. Podremos con ello. Llegamos hasta aquí. No. Sí, padre. Changos. El niño ya nos está dando mala suerte. Vamos a pelear contra... Un gigante o algo así. Mira, nuevo punto. Mapa actualizado. Nuevo lugar encontrado. Mantén hacia arriba para ver el mapa. No, no quiero ver el mapa. Pero estos puntos de teletransporte, ¿de qué me sirven? Si no puedo viajar a ellos cuando yo quiera. De la manera que yo quiera. ¿Cofre? Bien. Antes de seguir... Un cofrecito. Si me encontré una piedra de ira... Ya no hay tesoros a los alrededores, niño. Así que... ¡Uf! Deseame suerte. No hay piedras de ira alrededor. Así que no tenemos ira de Esparta. No hay que confiarnos. Aquí hay otro cofre. Espérame. Agarramos este. ¿Qué será lo que hay allá adelante? Creo que es un elfo. ¿Una Valkiria? ¿Cresa? Realmente lo hizo. ¿Una Valkiria? Pero pensé que no eran más que espíritus. Tengan cuidado, muchachos. Una Valkiria en carne y hueso. Y no se me ocurre oponente más formidable. No nos ataca. ¿Sabe siquiera que estamos aquí? Derrota a la Valkiria. Creo que ahora sí lo sabe. Creo que sí, niño. Creo que sí, niño. Dale, 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 dale. Creo que esas no le hacen gran cosa que digamos, ¿eh? Creo que esas no le hacen gran cosa que digamos. Sigue el electrocutando, niño. Necesito irme de aquí. Ay, joder. ¿No puedo bloquearle nada? ¿O qué? ¿De qué se trata esto? Me va a matar. Me va a matar. Fácil. Fácil me mata. No tengo piedra de resurrección ni nada. Necesito agarrarle la onda a esta Valkiria, ¿eh? No le estoy agarrando la onda. ¿Cómo pelea? Y me la va a partir. Vamos, vamos, vamos. Bien. Dale, niño. ¡Ay! Ese sí me dio. Y ya morí. ¡Ya morí! No es cierto. Todavía no. Sigo vivo. Sigo vivo. Sigo vivo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No, ya. Ahora sí peleé. Vamos, hermano. Levántate. Pues la cabecita parlante tenía razón, ¿eh? Pelear contra una Valkiria no es cosa fácil, pero... Yo creo que si me concentro lo suficiente como para bloquear esto, puedo vencerla. La cosa nada más es que no me pegue y listo. Así. Así que si me quedo callado es porque estoy concentrado como jamás me he concentrado en este juego. ¡Bien! Si lograra regenerar la ira, todo sería perfecto. ¡Bien! 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 ¡No le diste, Kratos! Ni siquiera le atinaste. ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí, Valkiria! Una digna... ...rival de mi poder, ¿eh? Tengo que decirlo. ¡Bien! ¡Dale, niño! Tú no dejes de darle. El niño no tiene que dejar de darle flechas a él. A ella. ¡Ay, hijo de su madre! ¡Sí me dio! ¡Vead la cantidad de vida que me deja lo más que uno de sus alazos! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Saca los cuervos, niño! ¡Saca los cuervos! ¡Bien! ¡Algo así! ¡Algo así! ¡Algo así! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Bien bloqueado! ¡Ya se fue por accidente! ¡Aguas! ¡No! ¡Si me alcanzó a meter uno! ¡Perfecto! ¡Ya mero se regenera la ira de Esparta! ¡Ya mero se regenera! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Bien! ¿Regeneramos vida? ¿Algo ahí? ¡Sí! ¡Ya la vi! ¡La ira ya mero queda! ¡Ya mero tengo la ira completa! ¡Ya mero tengo la ira completa! ¡Dale, niño! ¡Dale, dale, dale! ¡Cuidado! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Equivar como debe ser! ¡Perverso! ¡Vida! ¡Un poquito! ¡Un poquito de vida! ¡Para mí! ¡Bien! ¡Eso! ¡Uy! ¡Estamos cerca! ¡Estamos cerca, niño! ¡Estamos cerca, niño! ¡Ya merito! ¡Lo logramos! ¡Ve no más! ¡Ve nada más! ¡Se me regenera mi salud! ¡Y ya quedó esto, eh! ¡No! ¡No le bajé tanto como yo quisiera! ¡No le bajé tanto como esperaba bajarle! ¡Pero con esto! ¡Y esto! ¡Y un poco de esto! ¡Llamero! ¡No, me dio! ¡Me dio, pero! ¿Ese está bloqueado? ¿Bien? ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Tranquilo! ¡Perfecto! ¡Murió! ¡Murió! ¡No, todavía no! ¡Ya está muerta! ¡Uh! ¡Mendigadamente! ¡Sus alas! ¡Hondriga Valkiria! ¡Sí estaba pesada, eh! ¡Sí estaba pesada! Me liberaron de mi forma corrupta Tienen mi eterna gratitud Pero Mis hermanas siguen atrapadas Tomen mi yelmo Encuéntrenlas Libérenlas El destino de las Valkirias depende de ustedes Por favor, dime que tus hermanas no son tan Castrosas como tú, eh Tomar su yelmo Órale Sí, no se lo iba a poner Kratos, obviamente ¿Qué obtuve? El destino de las Valkirias Parece importante Eso por decirlo finamente, amigo ¿Qué sabes de ellas? Una buena pregunta Aunque no fácil de responder Sé más que la mayoría Pero gran parte de su historia Se mantiene en secreto Mi propia experiencia con las Valkirias Termina con mi reclusión Estás evadiendo la pregunta, cabeza Como dije, hermano Es complicado No sé cómo ni por qué Se convirtieron en criaturas tan retorcidas Pero quizás Si podemos liberar a más de ellas ¿Quieres que enfrentemos más de eso? El destino de las Valkirias, muchacho No hay esfuerzo más valioso Será peligroso Bueno, eso no te detuvo antes, ¿o sí? Ese es el espíritu Según la notita de esa negra que apareció Si logro matar a todas las Valkirias Voy a desbloquear una recompensa legendaria ¿Qué es? No sé Pero miren, aquí tenemos metal Acero asgardiano legendario Metal, bla, bla, bla Talismanes con los poderes de las Valkirias Órale, qué buena onda ¿Esto qué es? Valioso, valioso Todo esto debería ser valioso, ¿no? ¿Qué es esto? Plumas de sirviente caído Legendario, encantamiento Aumenta levemente la velocidad de carrera Eso Como que no es algo que me llame mucho la atención Más metal asgardiano Acero, para ser precisos Acero asgardiano Esto verde me lo llevo ¿Por qué? Porque ya no lo voy a ocupar más aquí Solamente hubiera agradecido Que me regresaran mi ira Pero parece que no Parece que no No me van a regresar ni más de ira Y para regresarme Para salirme tengo que regresar Por donde vine, ¿no? Tristemente Así está la situación Qué batalla tan más intensa Bueno, gente Yo creo que por acá Vamos a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Porque hasta aquí el episodio de Epsilon Estuvieron muy intensas estas últimas dos batallas Necesito tomarme un break Para retomar el ritmo otra vez Dos batallas intensas consecutivas Primero los hijos de Thor Y luego esta Valkiria Los veo en el siguiente episodio No se olviden que entre más apoyo Obtenga este capítulo Más rápido sale el que sigue Así que espero contar con todo su apoyo Con sus comentarios Con sus likes Y si no te has suscrito Suscríbete para que no te pierdas Los mejores gameplays Todos los días Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Te tengo! ¿Qué atrapaste, niño? ¡Ahí te deja, niño! No andas agarrando cosas que no son tuyas ¡Oh, va! ¡Qué pebicho sobre agarrar cosas que no son tuyas, Atrebus! ¡Qué pebicho! Yo soy el más ratero de todos